Hoy nos jugó una mala pasada el agua y no quedó un video como queríamos Regresando a las tetas en un partido que no iba a montar No es de mucho interés para la gente Pero que para nosotros puede representar tres puntos importantísimos para la modificación Y antes de partir al juego me puse a leer toda la información que ha surgido durante la semana En los entrenamientos, los posibles jugadores que estarán en el once Y toda la información acerca de las Águilas de la América la puedes encontrar en OneFootball La mejor aplicación para seguir también el minuto a minuto de los partidos Aquí abajo en la descripción les dejo el link para que descarguen la aplicación El clima no ayuda, el rival tampoco Es Puebla Tenemos que sacar estos tres puntos Porque así podremos mantenernos arriba Y es el final ya de la temporada Entonces hay que apretar en este último tramo Como dice la frase aquella contra equipo chicos Pues un primer tiempo muy flojo Malísimo, malísimo Es un partido que tenemos que tener más oportunidades Y se viene la lluvia Tenemos el segundo tiempo mejor en comparación del primero Un primer tiempo complicado, difícil, trabado Donde empezamos con buenas oportunidades Pero después Puebla se fue hacia arriba Y tuvieron ahí varias chances de hacernos daño Tratando de editar el video Y me doy cuenta que hay partes que el sonido por la lluvia No se grabaron Y se suponía que ahí tenía que gritar gol Y que se tenía que escuchar el festejo Y todo lo que ya sabemos Hasta que el audio decidió regresar Y ahí es cuando yo decía Que entrando Nico y anotando menos de un minuto Adentro de la cancha y anotaba el gol Y ahí otra vez Se supondría que tendría que estar gritando gol Y que se tendría que estar escuchando ¡Chingada madre! Si es esto de las cámaras de los videos A veces no te das cuenta Y puede llegar a fallar el equipo Sin que te des cuenta Principalmente si hay agua O cualquier factor natural Que esté presente En 10 partidos Segunda victoria Después de muchísimos empates Que hemos tenido a lo largo del torneo Por fin volvemos a ganar Difícil Después de la victoria Contra Chivas en el clásico Se nos complicó Volvemos a ganar Y bueno Por fin no le anotan gol a Memo Eso es muy importante ¡Ey carajo! ¡Ey carajo! ¡Ey carajo! ¡Ey carajo! ¡Sí! ¡Ey carajo! 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 ¡Esign jeje un video! ¡Ey carajo! ¡Ey carajo! ¡Ey carajo! ¡Thepit! ¡Ey carajo! es de liguilla, pero un poco mal para terminar los partidos, ya pidiéndola ahora, hay que mejorar, hay que mejorar todavía. Mejorar, se ve una defensa un poco más sólida que partidos anteriores, se jugó mejor, lo mejor es que recuperamos a Castillo, que anotó gol, que Ibargüen anotó gol, entonces ya para este cierre de torneo creo que tenemos muchas oportunidades de cerrar bien, que es lo importante, y bueno, les pido una disculpa grandísima por lo que pasó con la cámara, son cosas que a veces no te das cuenta cuando estás grabando, yo grabo todo lo que pasa, a veces, o sea, no todo lo que pasa, no la paro nunca, nunca la paro, y se puede distinguir en el video que hay momentos que se va, que regresa, va, regresa el audio, entonces para saber si estaba grabando el audio o no, y desgraciadamente en los dos goles no grabó el audio, yo asumo, creo que lo que pasó fue que alguna gota de la lluvia se quedó ahí estancada en el orificio del micrófono, por lo cual a la hora de subir la cámara se tapaba, y a la hora de bajarlo se desbloqueaba y grababa, porque cuando estaba abajo en la cámara se escuchaba todo, pero cuando la subía se tapaba, entonces asumo que fue eso, y bueno, para la próxima trataremos de evitar estos problemas, esto es de error y acierto, siempre vas a estar con cosas, que se te olvida una SD, que se te olvida una pila, que perdiste una pila, que esto, el otro, siempre va a haber un inconveniente, con los cuales tienes que salir adelante, no hace el que puede, sino el que tiene, así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, saludos a la banda del CREMA! ¡Saludos al CREMA soy! ¡Número uno! ¡Saludos a toda la banda del CREMA soy! ¡Saludos al CREMA soy! ¡Saludos al CREMA soy! Gracias.